Por ejemplo, Cajel Májel, te siento que igual lo ha hecho bien en... No, es que yo encuentro que... Ese sí que está inflado. Pero no, es que sea malo. Yo no siento que sea espectacular. Pero el loco hace su pega normal y tiene gol. Es que el gol está sobrevalorado. Sí, el gol está sobrevalorado. No podés... Pero tú tenés que pensar, ¿con qué se ganan los partidos? Con goles. Pero en un central, ¿qué se le pide? Están conmigo. Pero si hace goles... ¿Pero es un buen central por hacer goles? No, no es que sea un buen central, pero apoya harto. Aporta harto. Sí, pues aporta. ¿Pero qué te sirve que él haga un gol? Si también hacen un gol en... No digo que Gary ha tenido culpa en goles, pero me refiero... Pero a eso es lo que hoy yo cuando lo vi, por ejemplo, las veces que lo fui a ver cuando fui al lado de la ex católica, yo sentía que ese gol no lo podían pasar. Costaba mucho pasárselo, subía bien, pero igual lo encuentro tronco. No digo que también Gary sea malo y ni mucho menos. ¿Pero quién es mejor, Saldivia o Cajel Májel? Saldivia. ¿Tú dices? Saldivia. ¿Tú dices?